Sabemos que el campo eléctrico fuera de una esfera metálica eléctricamente cargada no difiere del que se tiene cuando la carga se distribuye uniformemente o solamente en función de la distancia al centro de la esfera. En un vídeo anterior comprobamos que el trabajo realizado para cargar una esfera metálica es igual a la energía almacenada en el campo eléctrico que rodea a la misma. Considerando que la carga se distribuye uniformemente en la esfera de radio R vamos a repetir el cálculo del trabajo necesario para cargarla. La expresión de cálculo del trabajo necesario para cargar un objeto con carga Q es un medio de la integral sobre toda la carga del producto entre cada elemento de carga y su potencial. Debido a la simetría podemos elegir como elementos de carga caparazones esféricos de radio R minúscula menor que el radio de la esfera y espesor diferencial R. Para conocer el potencial de cada elemento esto es el potencial en función de R dentro de la distribución de carga tenemos que conocer el campo eléctrico en todo el espacio para luego integrar desde infinito hasta el punto considerado. El campo eléctrico fuera de una distribución de carga positiva es el mismo que se tiene si toda la carga estuviera concentrada. K por Q dividido R cuadrado tiene dirección radial y su sentido es alejándose de la distribución. Para obtener la expresión del campo eléctrico dentro de la distribución utilizamos la ley de Gauss. Suponemos que la permitividad dieléctrica del medio es igual a la del vacío. Considerando una esfera gaussiana de radio R R menor que el radio de la esfera la ley de Gauss establece que el flujo a través de la misma es igual a la carga en su interior dividido Epsilon cero. Para determinar la cantidad de carga encerrada por esta superficie imaginaria consideramos como elemento de carga un caparazón esférico de radio U U entre cero y R minúscula y espesor diferencial U. Si la densidad volumétrica de carga Rho es solo función del radio su valor será el mismo para todos los puntos de este caparazón en estas condiciones la carga del elemento considerado diferencial Q es Rho en U multiplicado por la superficie de la esfera de radio U por su espesor diferencial U. La carga encerrada por la superficie gaussiana se obtiene integrando U entre cero y R minúscula. Cuando la carga se distribuye uniformemente se llega al mismo resultado calculando la densidad volumétrica de carga para toda la esfera e igualándola con la obtenida para la carga interna a la superficie de Gauss elegida. Conocida la carga encerrada por la superficie falta determinar el flujo del campo eléctrico que la atraviesa. Ahora, representamos un elemento de superficie mediante un vector cuyo módulo es el valor de la superficie del elemento y es perpendicular a la superficie. Por tratarse del elemento de una superficie cerrada su sentido es saliente de dicha superficie. Como la superficie elegida en este caso es una esfera el vector representativo de cada elemento de superficie tiene dirección radial hacia afuera de la esfera. El campo, debido a una carga puntual, es radial. Lo mismo se tiene a medida que aumentamos el tamaño de la esfera que contiene la carga. Así, el producto escalar entre el campo sobre la superficie gaussiana y el elemento de superficie es directamente el producto entre las mismas. De la ley de Gauss obtenemos la expresión del campo eléctrico en el interior de la distribución uniforme de cargas. En el siguiente video utilizamos este resultado para calcular el potencial en puntos interiores a la distribución y con esto vamos a conocer el trabajo realizado para colocar las cargas en su posición.